Nuevo dos unidades. Bueno, estos son los ingredientes que se va a necesitar para realizar la tantahuagua de manteca, que sería este tipo de modelo. Y bueno, primeramente vamos a tener la harina, después lo vamos a realizar su procedimiento, que es lo vamos a meter con... Primeramente lo vamos a hacer, el agua se necesita hacerla tibio para que lo podamos mezclar con la harina. Y nuevamente lo vamos a poner la... La ligatura para que tenga una masa y que la masa se incremente. Que tenga un poco más de incremento de masa para que se forme la tantahuagua de un tamaño adecuado. Y después, básicamente ya lo ponemos, ya lo vamos a... Lo vamos a amasear y lo vamos a realizar un tipo de molde de tantahuagua para que nos quede de esta forma. Y ahí echamos la clara del huevo blanco, lo vamos a latir y lo vamos a pasar por encima de la harina de la masa. Y la manteca y la manteca lo vamos a poner en la lata ya para hacer los carabineros. Y en ahí se basa y lo vamos a poner en una temperatura de 60 grados. Y bueno, de ahí tendrá que pasar unos 40 minutos a una temperatura media. Se barniza como para que quede así. Ahora, esta gran costumbre la celebramos por las personas fallecidas o personas que han muerto. Para que en su día, o sea, esto es un día grande para ellos, para que ellos desde sus almas procedan a venir. Y que estos eran algunos de sus alimentos favoritos. También tenemos la manada, las galletas, la uva, las frutas, para que ellos este día coman y tengan un gran día de que se celebra ahí. Y para que lo tengamos presiante y que siempre recordemos las grandes personas que fueron. Aquí estás, ¿no? Ahora dicen, santo, les he largado todavía. El bebé, hay dos formas de hacer, uno en pareja, otro en... Uno en pan, uno en... ¿Los dos? El otro, el otro. Como aquí está un tal... Pero los que hacen eso, ¿no? Nada, nada. A ver, cabello. Es hora, es viejo. Es hora, es viejo del cabello. Es me mismo. El diseño no matan ¿Quién me hace? ¿Qué? Ah, eso, profesora, se recibe a la misa profesora De las muertes Son santos a que se le da su muerte No es tan herpido Siempre, llevo más cosas, pero es que no había plata, no había... Mis compañeros no quieren colaborar Yo sí colaboro ¡Qué mentira! Pues aquí no me aprovecho, para celebrar mi muerto ¡Qué mentira! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video